César, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está usted? A pesar de todo, bien. A pesar de todo, ¿qué es lo que lo tiene preocupado? Sí, los años y el tiempo. ¿De qué? Los años y el tiempo. No, pero está un fenómeno. Hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar, es difícil. Pero está un fenómeno, está un fenómeno. Está un fenómeno. No, no, sí. La verdad que en ese sentido tengo que ser agradecido de todo lo que he vivido, ¿no? Es decir, entre la pelota yo y la gente ha habido una relación afectiva que me enorgullece de haber sido futbolista. Y es una referencia, la verdad que es una referencia inmediata, hombre vinculado con el seleccionado argentino. La verdad no sé ni cuántos años tiene César. Ni le preguntaría, pero siempre buen semblante, bien, 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 lúcido. Da gusto escucharlo. Bueno, ¿cómo está viendo el fútbol hoy en el campeonato argentino? ¿Cómo ve a River, que me parece a mí? ¿Debe ser hoy el mejor equipo? No sé si piensa lo mismo. Sí, por supuesto. El lugar que ocupa tiene un reconocimiento de los tiempos que se maneja. Es decir, River ha tenido la posibilidad de encontrar, entonces, las condiciones del éxito, una continuidad que otros equipos no soportan. Se hace muy difícil. Es decir, el éxito a veces traiciona la realidad. En cambio, en River, al revés, el éxito lo fortificó. Y eso es importante. Hay veces que uno tiene éxito y no aporta nada a la historia de pertenencia. Es decir, River tiene una historia en el mundo del fútbol. Es decir, que le te lo digo, Muñoz Moreno, Pedernera, Labrún y Gustavo. Es decir, River ha sido un referente histórico de nuestra historia futbolística. Y después vienen las confusiones en el mundo de los grandes negocios y de la politización del fútbol. Pero River es River y Boca es Boca. Son referentes culturales de la historia del fútbol argentino. Es decir, entre la pelota, el jugador y la gente hay una relación cultural y afectiva. La pelota tiene condiciones de barrio, de esquina. No tiene referencias culturales que estén ligadas con la aristocracia ni con la economía. La pelota le pertenece a la gente. Y River ha sido un ejemplo. Y tenemos que defender eso, ¿no? Defender la relación cultural que hay entre la pelota, el club, la gente. Es decir, no es nada casual. Es como el bandoneón. Hace años que no veo un bandoneón en la televisión. Y si vos vas a Alemania y te preguntás a cualquier alemán ¿cuál es el instrumento que representa la Argentina? El tipo que sepa de música te va a decir el bandoneón. Hace 10 años que no veo un bandoneón en la televisión. Y esto no quiere decir que esté en contra de la... Porque mi hijo toca guitarra eléctrica también, pero... Digo, tenemos que reencontrarnos un poco culturalmente con nuestros orígenes. César, da la sensación que estamos en un momento extraordinario con el seleccionador argentino. Que se sacó una presión grande también haber ganado la Copa América y que el equipo de la Copa América ahora juega cada vez mejor. Sí, lo importante de todo esto es que la selección argentina tiene una idea, está respaldada por tipos jóvenes, con mucho compromiso. En fin, no pertenecen de ninguna manera al mundo de las sociedades del negocio, del fútbol. Son muy vocacionales. Es decir, yo creo que los chicos que manejan la selección, porque han estado mucho mejor en otros lugares. Es decir, hay una relación muy especial en esta conducción. Y yo cuando hablo de conducción, hablo que hay un presidente que respalda la selección. Yo no sé qué pasa con la primera B, con la primera C, ni con el mundo del fútbol. Simplemente tengo una obligación de que el presidente respeta y los entrenadores respetan las decisiones que se toman. Es decir, la selección está en un lugar de respeto. Y en esto tiene mucho que ver el presidente Serafa, como lo tuvo que ver otro presidente, con lo cual yo nunca estuve de acuerdo, a lo mejor políticamente. Pero la selección está por encima de todo eso y el equipo de entrenadores está respaldado por una conducción. Después dependerá de nosotros si hacemos bien las cosas, si la hacemos mal. Pero nadie puede decir que no haya un respaldo institucional a la selección argentina. Después vienen las discusiones y vienen las diferencias entre ustedes, yo y otros. Pero lo importante es que los proyectos sean respaldados por la conducción. A ver, hablar de si somos o no somos candidatos para el Mundial. Es una locura, es no poder saberlo hasta que no nos encontremos en el Mundial. Bueno, hay una historia que respalda esto que te acabo de decir entre la relación que hay culturalmente en el mundo del fútbol. Es decir, la Argentina y Brasil son siempre candidatos, pero siempre tienen enemigos de riesgo. Algo a la vez fue Paraguay, otra generalmente es Uruguay, algo a la vez fue Chile. Por lo tanto, ahora, hay una historia que respalda al fútbol argentino y al fútbol brasileño. Esto no quiere decir que seamos indenecibles, pero hay una historia que respalda lo que voy a decir. Argentina y Brasil son candidatos siempre. Y después será cuestión de demostrarlo en la acción. Y lo fundamental es respaldar la idea de una selección. Yo creo que en este momento el cuerpo técnico de la selección argentina está respaldado por una conducción y dependerá de nosotros si hacemos bien las cosas o no. César, si me puede dar o nos puede dar una devolución, porque estamos hablando de la selección y esto también involucra a los más jóvenes. Esta es una manera, también es un proyecto. ¿Y cómo lo ve a Julián Álvarez? Si entiende que estamos en presencia de algo más, de acuerdo a su sugerencia. A mí se me hace muy difícil opinar de algo que salta a la vista de todos. Es decir, hablar de este pibe... Cuando un futbolista se mete en la historia de esa relación que te dije de la pelota y la gente y empieza a trascender desde su condición, es técnica, es un futbolista de lujo. Nosotros estamos acostumbrados de estos futbolistas. Ahora, de pronto no aparece mucho, pero nosotros estamos muy acostumbrados. Si quieren, ustedes arranquen el Muñoz Moreno, Pernela, Labrún y Lutó, arranquen de Sibor y después vienen otros Maradona y Messi. Y aparecen futbolistas, porque para nosotros era muy normal. Históricamente era muy normal que aparecieran estos futbolistas. Yo me crié en un Rosario del Tato Mu y de Rosa. Ustedes son muy jóvenes. Yo me crié en una ciudad donde la pelota no había ninguna distinción de clase. Cuando la pelota caía en la cancha, que estaba al lado de mi casa, jugábamos los pobres, los ricos, los más ricos, los menos ricos. La pelota era un lugar de privilegio. Y yo siempre la defiendo, nada más. Después tenemos diferencias. Pero lo único que uno no admitiría, como pasó históricamente, a nivel de selección, porque yo lo viví. A mí un día me despierta mi mamá y me dice que tenía que viajar a Buenos Aires. Y me dice, ¿qué vas a ir a Buenos Aires? Es la selección. Y yo llegué, me tomé un tren a las 6 de la tarde, llegué a Retiro, a las 10 de la noche, me tomé un taxi, fui a la cancha de River, estaba cerrada y no sabía qué hacer. Y por ahí un señor me vio, me abrió las puertas, subí y al otro día me gusté en la selección argentina como jugador. Contra Uruguay. Y salí en la etapa de gráfico. Y eso te queda grabado. Esto no quiere decir de estilos, ni de quién, si jugamos todo atrás, todo adelante. Porque en la selección de los jugadores uno denuncia, como en la música, como en la cultura, denuncia una idea, nada más. Pero la relación de la pelota y la gente hay que respetarla. Y el día que yo me doy cuenta de que no se la respeta, me iré a mi casa. César, recién justamente nombró a Maradona. Imagino que como todos nosotros, pero usted con una cercanía y habiéndolo conocido de muy chico y habiéndolo tenido una vida juntos, Diego lo adoraba, no debe terminar de creer, ¿no?, que en 14 días se cumple un año sin Diego. Sí, no, no solamente a Diego, hasta a todo lo que Diego significó. Me cuesta mucho, ¿no?, me cuesta mucho. Yo me acuerdo cuando me fui de Barcelona porque había fallecido mi mamá y yo me había cansado. Al contrario, me estaban ofreciendo renovar el contrato. Y me acuerdo de una comida que hay un testigo que todavía está vivo, que no lo voy a mencionar porque no corresponde, que Diego me dijo, si usted se va a hacer, si usted se queda, yo no me voy a dar por esto. Algo que me condenó para toda la vida cuando empecé a darme cuenta de la realidad que estaba viviendo. Y cuando Diego va a jugar el Mundial, yo sabía todo lo que le pasaba a Diego. Y cuando dije que estaba viviendo como un barrilete, un miserable periodista de estos que existen, hay buenos y malos, diferentes o no, habló de que yo había dicho que Maradona era un barrilete. Y yo sabía todo lo que estaba viviendo Maradona en Nápoles. Por eso dije, está viviendo como un barrilete y ahora va a estar concentrado y va a trabajar. Son cosas que pasan, nada más. César, ayer vino, no sé si lo pudiste ver, lo pudo ver, una charla muy interesante, La Volpe, habló de todo. Y referido un poco a lo que es la historia de nuestro fútbol, se refirió al enganche, al 10, al enganche, que es bien propio de nuestra cultura. Y él decía que esa figura y ese lugar, ese jugador, no sé si es textual lo voy a decir, pero la idea es como que no existe más o que en su equipo no jugaría. ¿Usted qué piensa? No sé lo que quiso decir, no hay enganche. No hay enganche. El fútbol tiene cuatro opciones, defender, recuperar, gestar y definir. Y vos podés, no sé yo, Brasil del 70 tenía cuatro volantes, cinco volantes que no recuperaba a nadie. El único que recuperaba era Todoaldo, que yo fui muy amigo de él y lo conocí de muy pibe. Lo revisen a ver quién definía, porque jugaba Gerson, Todoaldo, Rivelino, Pelé. ¿Quién eran? Los tostados y el win, que no me acuerdo cómo señalaba. No tiene nada que ver, esto depende, depende. Por eso digo, vos podés defender los espacios, poder recuperar la pelota a través de recuperar espacio o de tener jugadores. No podés jugar con... Se te dé la gana. No hay una... Hay que revisar un poco la historia del fútbol, ¿no? Es decir, ¿quién eran los defensores? Vamos a hablar de la máquina de arriba. Muñoz Moreno, Tremero, Lourdes, Lourdes, Lourdes... A ver, díganme ustedes quién recuperaba. Todos. Claro. Por una perdida. A ver, de los espacios. Es decir, si va a chicar a los espacios, se hace más difícil jugar en contra de eso. Después aparecieron, qué sé yo, los italianos, como Líbero y Stopper y no sé cuántas cosas. Pero bueno, no... Me aburro de escuchar en el mundo del fútbol estupideces. Sí. Hay una relación entre la pelota, el jugador y la gente. Y el fútbol es eso. Es decir, un futbolista tiene que entender eso. Para quién juega, con quién juega. Y no es un problema si son cuatro, si son cinco, eso. Pero un día Pelé dijo algo maravilloso. En ese momento yo estaba en Brasil, ¿no? Dijo que él pagaba un millón de dólares y le sacaban una foto a ver cuándo Brasil jugó 4-2-4. O sea, había puesto de modo que Brasil jugaba 4-2-4. Fue Pelé que dijo, ¿cuáles eran los dos? Y no es verdad. Es decir, ustedes son bastante responsables de no inventar espacios en el fútbol, ¿no? Ya le vuelvo a repetir la última cosa que digo. El fútbol se defiende, se recupera, se gesta y se define. Y ustedes, cada uno apuesta a eso. Yo puedo tener un plan de recuperadores, pero no tengo gestadores o no tengo definición. En ese equilibrio está la capacidad de los empleadores. Y cada uno juega a su idea. César, ¿cómo lo ve en estos momentos a Messi? Pensando, lógicamente, que Messi es la selección en el Paris Saint-Germain. Pero digo, este momento que está viviendo él. Si usted se imaginaba de la salida de Messi del Barcelona, del equipo de estrellas que tiene este Paris Saint-Germain, y preguntarle si le gustaría ser Pochettino en algún momento con todos esos jugadores. Bueno, seguro que sí, claro. Sí, bueno. Pero Messi... Tiene... Son pocos los futbolistas que históricamente tienen que soportar una mochila de historia, ¿no? Si ustedes quieren... Empezamos con, no sé, con Pelé, con Chris, con Maradona, y ahora que toca Messi, todo lo que haga Messi. Yo creo que él está feliz en la selección. Es lo único que puedo decirle. Sé que está feliz. Yo creo que la selección, más allá de los estilos, de la manera, ha logrado una integración liderada por los técnicos, que tienen una historia de respeto. Esto no quiere decir de convivencia, pero sí de respeto. Y ha logrado esto. Después hay que competir. En el fútbol no es fácil. Si la pelota pega en el palo por 10 centímetros por el palo afuera o adentro. Entonces, lo único que digo es que Messi está respetado, respaldado, desde el lugar que le corresponde y que se lo ganó. ¿Sabes? César, cuando habla del entrenador, por lo general habla en plural y habla del cuerpo técnico. Yo sé la ponderación que tiene usted sobre el cuerpo técnico, pero quiero preguntarle qué vio en ellos, cuando digo en ellos, está claro que es no solo Escaloni, sino Aymar, Samuel, el ratón Ayala. ¿Qué vio en ellos cuando tuvo que tomar la decisión, junto al presidente de la AFA, de que continúen después de ese interinato? ¿Y si en algún momento dudó o siempre estuvo convencido de que tenían que continuar? No, no, no. No siempre. Cuando el presidente me oye, AFA, me invitó a esto, estuvimos reunidos en mi casa, hablamos de fútbol. Yo tengo mucho respeto por su trayectoria. Al único que no conocía directamente era Escaloni, quizá tenía la influencia, pero tenía mucho respeto. Estuvimos reunidos en mi casa y la idea era muy clara de lo que se buscaba. Tampoco quiero ahondar en... Yo tengo por algunos personajes, tengo mucho cariño. Yo con Aymar tengo un afecto muy especial. No por mi relación, sino por su historia futbolística. Lo admiraba cuando jugaba, pesaba 40 kilos, era un choque y fue una figura impresionante. Son esas cosas que a uno le pasan. Y yo creo que desde la lealtad hacia la selección, la relación entre ellos es muy buena. Bueno, hay una gran lealtad y hay grandes convenciones. Ahora, después, el fútbol es fútbol. La pelota pega en el palo, se mete adentro, se va afuera. Y lo único que sí quiero garantizar es que la conducción del presidente de la AFA y de los futbolistas está respaldada. El día que esto no pase, no me vengo de casa. No quiero figurar en la primera nota que hago para hablar de la selección. Si el presidente está comprometido con el cuerpo técnico, estamos tratando, están tratando, porque yo no hago nada. No hago goles, ni doy ningún pase goles. Estamos intentando que la relación entre la conducción del poder político o futbolístico, que es la AFA, y los entrenadores, pase por el respeto. César, ¿y en el día a día está cerca? ¿Va al predio a hablar con los futbolistas? No, 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 estas cosas no, esta intimidad, no, no me gusta ir al predio. Si, 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 porque del éxito nos acomodamos todos y yo no tengo ganas. César, y recién cuando decía, bueno, lo único que no conocía era a Escalón, y lógicamente porque no tenía un recorrido como entrenador. ¿Qué lo ha sorprendido al Escalón y entrenador en todo este recorrido? El logro de, en primer lugar hay una, si no hay una conducción que avale todo esto, termina mal. Esto ha pasado en la Argentina desde, yo creo que hasta el 90 la Argentina tuvo un proyecto de selección. Bueno, del 90 para adelante empezó a tener una dependencia del éxito y del mundo de los negocios, pero hasta el 90 la selección fue muy respetada. Y en este momento lo único que yo siento es que la selección tiene que estar respetada desde los lugares que le corresponden. Y en ese momento yo creo que no voy a hablar de la, porque parece que fuese un, un, alguien que maneja el fútbol argentino, ¿no? Lo único que puedo decir es que entre el presidente de la selección de fútbol argentino, el señor Tape, el director responsable, el señor Escalón y todos los que estamos ahí, estamos tratando de ser coherentes y de manejar el tema de la, de lo que se pueda. O sea, yo no tengo nada que ver si Escalón y lo pone a Zulano o a Zultano, lo que sí puedo decir es que no me gusta o que me gusta la selección. Esto es una cosa derivada nuestra, pero hay un respaldo, que es lo que necesita un entrenador, que lo respague. Si el entrenador de River pierde tres partidos y le empiezan a cuestionar, entonces, pues yo digo que estamos en una etapa de muy buenas relaciones entre los objetivos. Gente joven, estudioso, con un nivel de que viven en Europa, que conocen el fútbol. Ahora, el fútbol argentino tiene un montón de conflictos y de dificultades, no lo voy a descubrir solo, pero yo no tengo nada que ver con eso, como tiene la sociedad en definitiva, ¿no? César, a partir de su gran experiencia dirigiendo acá y también en Europa, ¿cree que Gallardo podrá dar el salto directo a un equipo grande de Europa? Hasta hace poquito se lo mencionaba para dirigir al Barcelona, que hay que hacer un paso intermedio o al estar consolidado como el mejor... Yo te voy a cambiar la pregunta. A ver. ¿Por qué no me decís si Guardiola estaría preparado para dirigir Boca o River? ¿Guardiola estaría preparado para dirigir Boca o River? Por eso, respondémelo vos, porque vos me hiciste la pregunta. Ah, pero lo que importa es que responda usted. Claro. Bueno, ¿cómo no va a estar preparado? Si Guardiola es lo que es, si dirige River y Boca, es lo mismo que si Gallardo dirige el Barcelona, ¿no? Hay mucha diferencia. La relación entre los entrenadores, o son buenos o son malos como los jugadores, o son más o menos. Y por ahí te va bien. Ahora, cuando vos tenés una trayectoria de años que te va siempre bien, no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. Si a Guardiola, si a Guardiola, si a Santucia, no son casualidades. Ahora, por ahí, tenés su suerte y te va bien un año. Pero el mundo del fútbol sabe quiénes somos todos. Sabemos que la pelota es redonda. Sabemos que entre la pelota y el jugador hay un montón de cosas para mejorar. Y hay entrenadores que ayudan a los futbolistas. Y hay otros que lo destruyen. Entonces, yo creo en los entrenadores que ayudan al futbolista a crecer. Como creo que en una sociedad, también, los poderes tienen que ayudar a que la gente piense. Y que seamos más solidarios. Y en el mundo del fútbol es exactamente eso. Si vos no ayudas al futbolista que entienda el juego, que crezca. Después, 4-3-3-2, 3-4-1, parece el número de teléfono. O sea, vuelvo a repetir. El fútbol se defiende, se recupera, se gesta y se define. Así que pónganlo de ahí ustedes algún día para no decir cosas que no corresponden. Ustedes son bastante responsables también. Ahora, César, recién hablaba de esto del coincidido de Guardiola como un monstruo. Y también hablaba de los problemas del fútbol argentino. Lamentablemente, y quizás vamos a coincidir en esto, viene Guardiola al fútbol argentino. Bueno, en el primer torneo sale quinto y lo echan. Y no se tiene en cuenta toda la problemática de lo que es la construcción de un equipo, ¿no? Si vas a dirigir a Barcelona y perdés la primera rueda, perdés partidos, no te creas. Después te pagan, eso sí. Acá es más difícil. De la conducción y de las relaciones y de lo que piensen. Es decir, el problema es el sentido deligencial. Y la una mala... Gallardo tiene las espaldas anchas como para poder resolver una mala racha, que puede tener cualquiera. Y le hago, César, una más de Guardiola para el futuro, que se entienda bien. Porque hay muchas veces discusión de acuerdo a la nacionalidad del entrenador de la selección. Usted, en algún momento, no estamos hablando ahora, ¿pensaría más allá de dónde nació en Guardiola para la selección argentina? ¿O cree que por una cuestión de representación del fútbol argentino no? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Inclusive yo tengo una gran relación con él. Ni él aceptaría jamás. No aceptaría jamás él dirigir la selección argentina. No sabemos tampoco. Pero nosotros tenemos un montón de senadores que si lo defendemos, si tenemos una conduca, si hacemos reuniones, si nos acompañamos. No hay Guardiola mágico que viene a la Argentina y recibe los problemas. No, por favor. Me gustaría ver a los Guardiola dirigiendo a Clarta, por ejemplo. O sea, a Rita o a Rosario Central. Está en otro. Está en eso. Lo único que sigue siendo de Pep es su hilera. Después tenemos diferencias. Yo lo quiero mucho a Guardiola porque cuando él decidió ser entrenador, todavía no era el entrenador del Barcelona. Tenía que decidir si iba a ser entrenador o no. Tengo una relación muy especial con él que no tiene nada que ver, aunque esté de acuerdo en todo lo que dice, ni él que sea representante de ninguna idea. Él es Guardiola y para mí es un enorme entrenador. Ahí fue cuando él se estaba decidiendo que vino a reunirse con usted. Sí, sí, que no sabía si quería ser entrenador o no. ¿Y usted qué le dijo? ¿Qué le voy a decir? Depende. El fútbol necesita gente que se comprometa. Es como la política. ¿Te gustaría ser diputado? Depende. ¿De quién? Si usted quiere ser entrenador, depende. Depende que entiendas que el fútbol está relacionado culturalmente con la vida de la gente. Tiene que ser... Ahora, si vos apostás solamente cuando ganás o cuando perdés, cualquiera puede ser entrenador. Los que tienen que responder de los entrenadores del gobierno son los futbolistas. Y mi único compromiso de la historia de mi vida como jugador y como entrenador son los futbolistas. Les pido disculpas a ustedes. A mí no me interesa lo que ustedes piensen de mí. A mí no me interesa lo que piensen, no sé, Brindisi, Baddington y otros mutuos que dirigí. Y a gambeta a la torre. ¿Qué le dirías? ¿Que dirija? Que es muy difícil ser periodista. Después de haber estado adentro de una cancha... Yo la primera vez que entré en la cancha de Boca casi me desmayo. Pero la jugadora de Rosario Central, por eso digo, es muy difícil. Es muy difícil atacar a la torre. Pero tiene en sus espaldas una historia que le permite tener libertad de opiniones. Yo tengo una relación muy afectiva con él. No sé, ¿qué tengo que decir? ¿Que jugaba un fenómeno? Sí, jugaba un fenómeno. ¿Que podía haber sido mucho mejor? Seguro que sí. Un entrenador que fui yo, seguro que sí. Qué lindo Gambetta. Lo ve bien el fútbol Gambetta. Lo ve bien. Como analista, ¿le gusta Gambetta César? No te escuché. Como analista del fútbol, ¿le gusta como comenta la torre? Y a veces sí, a veces no. Como todos nosotros. Como todos nosotros. Yo tengo discusiones con amigos míos. Vemos un partido y somos amigos de hace 30 años. Vamos a poner y empieza a decir cosas. Y le digo, pero vos, él estaba borracho. ¿Qué partido viste? Él me dice, no, el que estaba borracho sos vos. César, ¿entiende con esto a veces de Diego, de lo que fuere, que usted está dejando un legado como entrenador? Porque hay varias ideas, algunos se identifican, probablemente usted hablaba de futbolistas, que es lo que más le interesa. ¿Entiende que está dejando un legado? No, yo soy una continuidad de la relación que tuve en mi vida con la pelota. En primer lugar, yo soy rosarino, hincha de Rosario Central, y me crié desde los 10 años, empezando a ver fútbol con mi viejo. Es decir, ese es un compromiso que tengo con eso, nada más. Después, ¿qué es lo demás? Cuando yo resolví ser entrenador, gasté muchísimo dinero. Me quedé 15 días, porque no había lo que tienen ustedes ahora en la televisión. Me quedé 15 días en Holanda, me reuní con Luis y con Rino Nietzsche en su casa, estuve en Alemania con Baybel. Y me pasé toda la vida, antes de ser entrenador, me pasé toda la vida preparándome, no toda la vida. Pero cuando me dijeron si quería ser entrenador, yo no había sido campeón con Lugatán. Y no sé, no me sentí preparado para ser entrenador de la selección. Me fui a viajar con plaza de mi bolsillo. Me acuerdo el día que fui a ver Italia e Inglaterra a Londres, yo no sé ni decirlo en día, ni en inglés. Si llegara a Londres, ir a un hotel, tener un auto que me llegue a ver un partido de fútbol, era un mirado. Era un mirado. Y además tuve el acompañamiento de alguno dirigente que por eso existí. César, hablando de esto, ¿cómo lo ve a Riquelme en la función en la que está llevando adelante en Boca como manager? Que es una función, digamos, que hoy usted en este momento la está llevando también adelante algo similar en la selección argentina. Pero ¿cómo lo ve a Román desde, no como vicepresidente, sino en la función ahí de director, de manager del Consejo de Fútbol, manejando el fútbol de Boca? No, 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 no lo sé. No tengo ninguna... Vos podés jugar muy bien y no tiene nada que ver eso con lo otro. Pero yo no sé, no me puedo ocupar de eso. Yo tengo un cariño y un respeto muy especial por Riquelme, futbolista. Yo creo que, no sé si, creo que una vez, no lo conozco a Riquelme personalmente. El castor no soy yo el que puede opinar de esto, para nada. Y César, volviendo al tema Diego, ¿no? No quiero, porque en un momento casi, o sea, nos dejó, se dejó entrever una emoción profunda por el cariño que tiene a Diego. Yo también lo adoro mucho y la verdad que es muy fuerte que usted se emocione también con el tema Diego. La pregunta es esta. ¿Le gustaría que el predio lleve el nombre de él, el predio de AFA? ¿Qué es el predio de AFA? Mira, no, no, sí, no, no se trata del nombre de predio, qué sé yo, no, no, no creo que cambie si lleve el nombre o no. Yo creo que Diego es una parte de una historia de un fútbol argentino que ha tenido una falta de reconocimiento en la historia de los futbolistas. Diego la tiene y la tuvo, pero otros grandes futbolistas no la tuvieron. Entonces sería bueno, sería bueno eso, de recordarlo desde ese lugar. Todos hablan de fútbol y nadie habla de Silvori, nadie habla de Mártina. A ver, nosotros somos parte de una historia, y yo, que estoy ya grande, tengo un agradecimiento por la historia del fútbol argentino. Es decir, la pelota en un barrio está relacionado culturalmente. O tiró una pelota en una esquina y se acabaron los problemas. Ahora después, cuando volví a tu casa, los problemas existen. Por lo tanto, cuando la pelota está rodando, somos todos buenos. Ahora, cuando desaparece la pelota, hay que volver a tu casa, hay que volver a vivir. Y nosotros tenemos que ocuparnos también, no solamente que juega bien. Sino de que el fútbol sea un hecho cultural que nos permita ser mejores. César, hablando de eso justamente, del reconocimiento. Nosotros podríamos definir rápidamente César Luis Menotti como el campeón del mundo del 78, el juvenil del 79, quien le dio una organización a la selección a mediados de los 70, el huracán del 73, el director del menotismo, el legado. Ahora, le quiero preguntar a usted, que siempre nos invita a pensar y a reflexionar. Dentro de 50, 100 años, ¿cómo le gustaría que se recuerde al flaco Menotti? No sé, no sé, no me preocupa demasiado. De última, me gustaría que eso se lo pregunten en mi barrio. Por ejemplo, en la casa del Chacho Rena, en la Unión Americana. Yo no estoy grave, que me hacen y pregunten, que hablen con mis compañeros cuando debuté en Primera División, cuando me tocó ser futbolista internacional. No sé, solamente pienso en mi barrio y en mi gente, los que me conocen de verdad. Porque también uno tiene que fingir en esta sociedad perversa, que te hace decir cosas o ocultar otras. Yo estoy leal a mis convicciones. Esto no quiere decir que tenga razón. Y estoy en un lugar por mis convicciones. Yo no sé si el presidente de la AFA tiene relaciones con la C, con la D, con la D, con los calendarios. Pero lo único que sí, quiero que sea leal él y los entrenadores, porque mi obligación es esa. Que la selección argentina tenga la garantía de la conducción. Y después, como todos nos hemos equivocado. Por ahí tenés suerte y salí campeón del mundo. Pero hay que ver lo que hiciste antes también. César, un gusto. Hacía mucho que no hablaba. Nos encanta escucharlo. Es una referencia. Es parte grande de la historia del fútbol argentino. De escucharlo bien, aparte. De escucharlo bien, de escucharlo bien. Sí, se lo escucha bien. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Le sacamos un montón de tiempo. Ya de tener que cenar. No sé si cena tarde. No, estaba, justamente estaba mirando la televisión. Porque no miro mucho la televisión. Y veo, no pensaría en Guardiola, en Rosario Central. Me pareció muy bueno. Me gustaría verlo a Guardiola. Ahí está. Hay que mandarle mensaje a Pep. A ver, porque es muy fácil. De Barcelona, viste. Venía acá, Central. Venía acá. Me he reído mucho. Me gustaría ver. A ver, que vengan acá. A ver, a Rosario Central, a Rollito. A ver, que cuando sale uno bueno, te lo venden. Claro. Ahora. Ahí lo quiero ver. Bueno, no, lo digo en chiste. Porque Pep es amigo. Es un gran entrenador. Ahora, ¿qué pinta César? Miren la foto que te pintó en César siempre. Pintón. Un fenómeno. César. El asunto que te funcione para arriba, la cosa. Claro. Porque para abajo se puede resolver muchas cosas, pero para arriba. César. Se ve que funciona. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Chao. Abrazo. Te la vamos a robar. Abrazo. 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 El asunto que te vista salvo. Abrazo. Abrazo. Abrazo.